800 x 480 x 480 x 2.34 Bueno, ahora dale al botón info Botón info, ordenador de a bordo Dale, dale 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 a 5.1 Mándole el volante Sube el volumen La tele que no se ve porque no tiene antena Lo que tenemos aquí es muy mal que vale la pena Ordenador de a bordo